El pasado viernes 22 de junio en el aula de apoyo al estudiante Valentín Letelier Carrillo de Mulchen, se desarrolló un importante concierto poético musical llamado Esencial, el cual fue organizado por la Municipalidad de Mulchen a través de su oficina de cultura y el Consejo de la Cultura y las Artes. La actividad abrió con la destacada y cubedín voz del artista local Sofía Becerra, de 18 años, quien cantó Luchín, de Víctor Jara, y Rún Rún se fue para el norte, de Violeta Parra. Luego se dio paso a la cantautora popular Natalia Contese, quien en su propuesta artística apunta la entrega de un legado, donde lo terrenal se mezcla con lo divino y aquello se da forma con la música y la poesía. Esta última presentada por el poeta y traductor Eli Kura Chihuahilaf, quien encantó al público con un contenido potente que pasó desde el idioma español al Mapuduncún con toda naturalidad. En la actividad participó el alcalde Jorge Rivas y gran parte del Consejo Municipal, además de dirigentes y vecinos en general. Finalmente los artistas invitados quedaron encantados con la gran participación de las personas a estas iniciativas culturales que a ellas los mueve como artistas, ya que no solo entregan un arte, sino también un mensaje humanitario de fondo a través de esta presentación llamada Esencial. La tierra tiene memoria, y aunque ella no es transitoria, tiene tiempos y es dañada, ante el agua y sus miradas, que florezca la victoria. ¡Gracias! 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 A la señora Rosa la están matando, por no querer dejar esa montaña. La rodearon de pinos, quedo sin agua. Los pinos le secaron toda la chacra.